¿Alguna vez en su vida han ido a esas fiestas en donde no conocen a nadie más que a una persona, pero esa persona que conoce a alguien, que conoce a otra persona, que conoce a otro, que conoce al invitado de honor, los invitó? Bueno, esa es la historia de la novela que les voy a relatar el día de hoy, que se llama Baile y Cochino, de Tomás de Cuellar. Así es que, acompáñenme. Ajá. Para no hacerles el cuento largo, la historia es así, o el cuento es así. Lo que pasa es que hay una familia nueva, medio adinerada, que llega a la Ciudad de México, y pues qué mejor manera de darte a conocer acá en la Socialité que haciendo una fiesta. Y pues, como no había casinitos ni ese tipo de cosas, pues lo hicieron en su casa. Que, pues, chido, ¿no? Mientras la pachanga sea en casa de otra persona, pues, ¿a ti qué? Me pedo. Entonces, lo que pasa es que esta familia hace su fiesta y todo el mundo está muy emocionado. Toda la ciudad termina por enterarse. Hay gente muy coquetuda y también hay gente bien bárbara. Hay muchachas muy, muy buenonas y esas muchachas que nunca van a salir. Que, que sí, que están, están ahí de adorno. Entonces, sus papás tienen que echarle ganas, ¿no? Para que uno como que se interese en ellas. Y bueno, lo que pasa y lo divertido de este baile es que, como en toda fiesta magnánima que publicas en Facebook, es que las cosas se van saliendo de control. Y de repente llega gente que no muchos conocen. Llega la policía, se arman las cosas, no alcanzan los refrescos, ya no hay chelas. No importa, uno pone, el otro pone. Y bueno, yo tuve la suerte de poder ir a esa fiesta y es que cuando ya todo estaba medio empezado. Pero bueno, al final de cuentas no sé quién es la casa. No sé quién fueron los cuartos que terminaron destruidos. Las cosas que terminaron robadas. La ropita que uno llega a apoderarse. Y bueno, si les gustan mucho esas historias tremendas de las que más de algunos de nosotros hemos sido testigos y... Bueno, si quieren disfrutar de un rato chusco, yo les recomiendo que lean ese libro. Y si no lo han leído, pues es un pecado. Porque cómo pueden hacer una fiesta si no tienen ni idea de cómo se hacen las fiestas en la capital. Es que bueno, sigan coleando, sigan yendo a fiestas. Y recuerden que lo importante es que haya... Haya baile. Pero lo más importante es que haya cochino.